El tierno mensaje de amor de la hora viudo de la actriz de telenovelas Christian Bach's foto, Telemundo Christian Bach murió a los 59 años de edad tras experimentar un paro respiratorio, según informó la familia de la actriz en un comunicado. La estrella de telenovelas falleció el pasado 26 de febrero y no fue hasta ahora que lo hicieron público. Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta, para así poder llevar una vida normal, paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor. Es esta parte pública de nuestra vida la que hoy, nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia, se lee en el comunicado. A Bach, le sobreviven sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita así como su esposo, el primer actor Humberto Zurita. Aunque en las redes sociales de la familia de la que fuera la villana de Ay, la patrona, no se han movido tras la triste noticia, Zurita compartió hace dos días una foto de su esposa en Instagram, que coincide con el día que murió. Y un amor que se avanza, esta es de mis fotos preferidas de Christian, me dice tantas cosas, escribió.